Igualmente, nosotros en este momento debemos expresar nuestra opinión con relación a la ofensiva internacional que desarrolla la derecha proimperialista contra los procesos progresistas que se viven en el continente, particularmente contra la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y esa ofensiva internacional, como ya lo hemos planteado en estos momentos, está materializándose con estas giras que está desarrollando el ex-candidato presidencial de la derecha proimperialista, Capriela Radosky, su visita a Colombia. Efectivamente, nosotros debemos decir que la atención recibida por el presidente Santos a este individuo de la derecha proimperialista evidencia que el gobierno colombiano es un gobierno de la oligarquía proimperialista en América Latina. Es un gobierno que apuesta porque en América Latina y en el Caribe solamente existan gobiernos al servicio de los intereses de los capitales internacionales. Un gobierno que ideológicamente está comprometido con la contrarrevolución. Y precisamente sostenemos que la respuesta de la fuerza revolucionaria frente a esa actitud del gobierno colombiano es esclarecerle al pueblo venezolano y a los pueblos de América Latina y del Caribe la naturaleza de clase del gobierno oligárquico colombiano y su compromiso con las fuerzas de la reacción y de la contrarrevolución en el continente. Y precisamente por eso nosotros planteamos que no es una respuesta apropiada abandonar el proceso o el acompañamiento que realiza el gobierno venezolano al proceso de negociaciones de paz que se realizan en Cuba con la participación del gobierno colombiano y de la representación de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia al ejército del pueblo. Proceso que es una conquista del pueblo colombiano y que es una vieja aspiración de las fuerzas revolucionarias y progresistas del continente donde recordamos que el presidente Chávez hizo aportes muy importantes en la facilitación para que este proceso diera inicio. en este momento creemos que los avances que se están produciendo en ese proceso de negociación ameritan ahora más que nunca un apoyo un acompañamiento de toda la fuerza progresista y revolucionaria en el continente y de manera muy especial de la revolución bolivariana de Venezuela y de la revolución de Venezuela. sin embargo es cierto que el gobierno colombiano no oculta su talante reaccionario y una de las demostraciones de ello es su anuncio de hacerse parte de la OTAN lo cual es una amenaza a la paz en el continente a la estabilidad y a la democracia en el continente latinoamericano y caribeño porque la OTAN precisamente es la organización política militar que expresa los intereses del imperialismo europeo en alianza con el imperialismo norteamericano entonces es una fuerza de ofensiva militar que pondría en riesgo la soberanía y la paz de nuestros pueblos de nuestros países entonces frente a esa situación ahora más que nunca hace falta una ofensiva revolucionaria de los pueblos a nivel mundial a nivel de todo el planeta ofensiva que tiene que ver con la consolidación y la profundización de los procesos de cambio revolucionario que se viven en algunos de nuestros países especialmente en Venezuela pero al pueblo colombiano no le conviene eso porque va en contra de los intereses de los pueblos de América Latina y del Caribe y del mismo pueblo colombiano le importa interesar a la cúpula más entreguista y más reaccionaria y más antilatinoamericana más anticolombiana que gobierna a Colombia pero si está pulsando la opinión ya debe darse cuenta que eso no cuenta con la buena opinión ni de los gobiernos ni de los pueblos la tienen en el Caribe eso realmente es antilatinoamericano y anticolombiano en el caso concreto de Colombia y bueno mucho más antivolivariano muchas gracias gracias